Más o menos a principios del año 2018 aparecieron los primeros vistazos a la nueva serie de DC basada en los personajes de los jóvenes titanes. Y por supuesto, como es costumbre, las críticas nos hicieron esperar, ya que la mayoría de los fans, y no tan fans de DC, la juzgaron principalmente por la apariencia de los personajes, especialmente por la de Starfire, quien curiosamente en esta versión la retrataron como una prostituta afroamericana o por lo menos eso era lo que parecía a primera instancia. En cuanto al primer tráiler, le llovieron un sinfín de dislikes y malos comentarios. Todo parecía ir mal para el live action hasta el día de su estreno, fecha en la que todo cambió. Es por eso que hoy te presento mi opinión sobre Titans. Quédate, estás en Ocurrencia TV. Comenzamos. A principios de este año, Netflix publicó mundialmente la serie, ya que hasta en ese entonces solo estaba disponible en el streaming de DC para los Estados Unidos. Como ya les he contado en ocasiones anteriores, yo nunca he sido gran fan del mundo de los superhéroes, pero cuando me apareció la serie en la pantalla principal de Netflix atrajo mi curiosidad, por lo que decidí ver el primer capítulo sin mucho hype, por lo cual mi sorpresa fue inmediata al darme cuenta de que no era una serie cualquiera y mucho menos que había sido arruinada. Desde el primer episodio nos muestran inmediatamente situaciones llenas de acción e interrogantes que nos hacen preguntarnos muchas cosas, pero a la vez nos enseñan a nuestros principales protagonistas desde el origen de sus problemas, hasta como dichas circunstancias provocan que nuestros héroes terminan juntos. Recién hace unos días terminé de ver la primera temporada, por lo que aquí te van algunos puntos a favor y otros en contra que podés notar en ella. Número 1. Actuaciones. Realmente se nota la calidad de preparación que tienen todos los actores involucrados en esta producción. Aún y a pesar de que varios de ellos no cuenten con tanta trayectoria en el medio, logran que te creas y conectes con los personajes. Todo esto por supuesto que viene aunado a una buena dirección. Número 2. Un punto que podría ser bueno para algunos y malo para otros es que esta serie, al igual que la mayoría de los live action, no refleja a los jóvenes titanes tal cual y los conocemos, ya sea que solo te hayas visto sus series animadas o los cómics. Esta versión tiene una trama un poco más desarrollada tanto para adultos como adolescentes, a la vez que es muy oscura e incluso bastante explícita en ocasiones. Número 3. Otra cosa que ha cambiado es el diseño de la mayoría de los personajes, aunque bueno de esto hasta los que no han visto la serie se han dado cuenta. La buena noticia es que la actriz que interpreta a Star of Fire ha logrado hacer que nos olvidemos de la mala primera impresión que tuvimos de ella, aunque todavía quedan bastantes incógnitas por descubrir sobre el pasado de su personaje. Un punto desfavorable, aunque no tanto, puede ser los efectos digitales empleados en las escenas de acción. Por ejemplo, cuando alguien salta muy alto o incluso en una escena donde hay un choque, se ven bastante inverosímiles, sobre todo en la mayoría de las apariciones de Bruce Wayne, el cual pareciera ser un simple maniquí situado en la oscuridad. Pero fuera de eso, también hay escenas de acción donde gracias a la fotografía, coreografía y edición, se logran tomas bastante épicas que aportan dinamismo y emoción a la trama. Número 5. Y hablando de oscuridad, cabe mencionar que al igual que la mayor parte de las producciones de DC, esta serie está plagada de escenas literalmente oscuras, lo cual quizá puede llegar a hartar a algunas personas, ya que si bien dicho recurso puede ayudar a dar seriedad en ciertas secuencias, en otras provoca que uno se pierda detalles importantes. Número 6. A pesar de incluir decenas y decenas de personajes en casi cada episodio, todos o por lo menos los principales están excelentemente desarrollados, aún sin que sepamos su pasado o motivaciones reales. Un ejemplo de esto es la familia nuclear, los cuales tanto gracias al guión como a las actuaciones, se han convertido en uno de los villanos preferidos de muchos fanáticos. Número 7. Además de contener excelsas escenas de acción, emocionantes cameos, excelentes actuaciones y un inigualable guión, la serie también se toma el tiempo para mostrarnos el pasado y origen de algunos de los protagonistas, dándonos de dicha manera cierta información que nos será útil en episodios posteriores. Y número 8. Por último debo mencionar, pero sin espolear, el inquietante cliffhanger con el que termina la serie, el cual me hizo sorprenderme al darme cuenta de que ya no habían más episodios por mirar, por lo que desgraciadamente tendremos que esperar. En fin, esto ha sido todo por hoy ocurrente, espero que mi opinión te haya ayudado a decidirte si verla o no. Ten en cuenta que mi punto de vista es la de un espectador que no es súper fan de los superhéroes y los cómics. Así que ya sabes que si te gustó el video, no te olvides de dejar tu like, comentar y compartirlo con todo el mundo. Yo soy tu amigo Frank Osame y nos vemos a la próxima. Le mando un gran saludo a Oscar OC16, a Saturno 200311 y al lobo Nehodit. Si a ti también te gustaría que te mandara un saludo, ya sabes que puedes pedírmelo por un mensaje directo en mi Instagram.